No son pocos de hecho los jóvenes que denuncian demoras en el bono del alquiler en Andalucía. Llevan dos años esperando a que la Junta les pague esta ayuda. Estas medidas lo que vienen es realmente a quitar las facilidades que hay para acceder a la vivienda. Al final son medidas de corte comunista, como se toman en Venezuela, como se toman en Cuba. Aquí entre el de desocupa y este, pues nos apañan el problema de la vivienda en España. Vamos a analizar esto que, bueno, pues yo creo que no debería sorprender a nadie. Yo creo que puede haber cierto consenso, si nos vamos a lo racional, que el principal problema de España es el acceso a la vivienda. Por supuesto no es la ocupación, que es 15 veces inferior a los datos de desahucio, que es el gran problema. Y sobre todo el precio como sube y no se pone en medida. A eso se suma que tenemos el parque inmobiliario más público, más pequeño de Europa. Y que, bueno, pues incluso Pedro Sánchez se queja que el problema de la vivienda son las políticas no liberales. Después de que lleva seis años de gobierno. Es decir, impresionante, ¿no? Bueno, pues Pepe, Vox y Junts han votado en contra. Como dice aquí Aníbal Lester, a partir de ahora las quejas sobre la vivienda de ellos. Bueno, también hemos visto cómo en comunidades autónomas tampoco se sale de vivienda. Que, bueno, era cortita, pero algún paso hacia adelante en la regulación del alquiler. Pero, bueno, pues ciertas comunidades autónomas gobernadas por el PP tampoco se sacaron adelante. Bueno, hay un par de cositas. Tampoco quiero entrar en profundidad. Pero hay un par de noticias que creo que son interesantes. Una es que, bueno, las pocas medidas que hay en gobiernos del PP, por ejemplo, como en Andalucía, de un bono alquiler a los jóvenes, pues llevan dos años esperando a cobrarlo, ¿no? Imaginaos. No son pocos de hecho los jóvenes que denuncian demoras en el bono del alquiler en Andalucía. Llevan dos años esperando a que la Junta les pague esta ayuda. Marta Álvarez, ¿a qué se debe este retraso? Bueno, pues la Junta se defiende asegurando que ya ha resuelto el 98% de los expedientes, pero lo cierto es que hace ya más de un año que se cumplió el plazo para pagarles y muchos de ellos siguen sin recibir el dinero, o al menos en su totalidad. Han formado incluso una plataforma de afectados que semanalmente, desde hace ya varios meses, envían cartas a la consejería exigiendo una solución. Hemos hablado con algunos de estos jóvenes que rondan los 30 años y nos cuentan que esta ayuda fue una oportunidad para ellos para dar el paso y emanciparse y que ahora, dos años después, se sienten engañados. No es mucho, pero es lo suficiente como para que una persona dé el paso, una persona joven dé el paso. De hecho, yo fui una de esas personas que cuando vi que daban esta ayuda, dije, vale, más o menos me cuadras, pero al final nos hemos encontrado tanto yo como todos, que ha sido una trampa. La película es la historia interminable, la película, porque los plazos se los saltaron. Hay gente que todavía no tiene ni... y me conta, amigos míos, que no tienen ni respuesta. Ya no hablamos de pago ni respuesta después de dos años y medio. 250 euros no es mucho dependiendo de cada bolsillo, pero para el joven que se empieza a emancipar, 250 euros durante dos años es un mundo. Claro, fijaros que incluso hay gente que se lanzó al alquiler pensando que esa ayuda la iba a tener y luego termina no recibiéndola. Así que imaginaos lo contentos que tienen que estar algunos, pues pasándola... Bueno, no creo que lo estén pasando muy bien. Fijaos porque este... bueno, el gobierno... ya sabéis el papel también del PSOE en todo esto. Incluso, pues cuando decían qué diferencias había con Unidas Podemos, decía, bueno, pues lo principal con lo que chocaba con Pablo Iglesias, que lo llego a decir, pues eran las cuestiones que me planteaba en cuestión de vivienda y de alquiler porque perjudicaban mucho a los propietarios. Bueno, sabéis que los propietarios que alquilan no llegan al 6% de la población. Los inquilinos son muchísimos más y sobre todo, pues son fondos de inversión o grandes tenedores los principales, digamos, especuladores. En cuanto a vivienda fijaos, porque este tuit lo ha borrado. Otra medida, ¿no?, de este gobierno de izquierda es un tuit borrado de RTVE, pero bueno, se entiende por el tuit de Javier Gallego Crudo. Por culpa de los fondos buitres, no solo se dispara el precio de las casas, también el de la energía y las hipotecas. El gobierno más progresista de la historia nos vende que su prioridad es acabar con el problema de la vivienda al tiempo que venden el país a quienes lo provocan. Bueno, ¿qué es lo que ponía en este tuit que ha borrado RTVE? Bueno, pues lo que ponía en este tuit es que el gobierno había permitido que BlackRock, digamos, que tuviera el 20% de las acciones de Naturgy, es decir, que en un sector estratégico, igual como le cedieron la gestión de las viviendas del Banco Malo a uno de los principales causantes de esa estafa hipotecaria que dejó a millones de personas sin vivienda y arruinada, bueno, pues aquí es mejor que dejarnos el rebaño en manos del lobo, ¿por qué no? BlackRock, pues también el sector energético y, bueno, pues estos socios, ¿para qué queremos al PP si ya tenemos al PSOE? Es decir, que en este caso ya sabéis que, bueno, pues en lo económico es tremendo. Y luego ahí, bueno, pues las TV, ¿qué hay en la televisión? ¿A quién invitan para hablar de esto? Bueno, pues al tipo este que vende viviendas de lujo y fijaros el discurso que se trae. Esto, para hablar de los problemas de vivienda, ya sabéis que desocupa, Dani desocupa, que ahora va a ser denunciado por la Tres Medidas después de haberle hecho su campaña o su carrera profesional gracias a la promoción de las televisiones. Bueno, pues fijaros a quién traen ahora de especialista con los problemas de vivienda en este país. Sí, Susana, estamos con Guillermo Revilla, director de Diza Consultores, una de las inmobiliarias del barrio de Salamanca, uno de los barrios, como sabéis, pues con las rentas más altas. Guillermo, nos comentabas que, bueno, que estas medidas, en cualquier caso, lo empeorarían todo. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Estas medidas lo que vienen es realmente a quitar las facilidades que hay para acceder a la vivienda y lo que hacen es que ponen trabas al campo y sea más difícil comprarse una vivienda. Al final son medidas de corte comunista, como se toman en Venezuela, como se toman en Cuba, y realmente desincentivan la inversión, desincentivan que la gente más humilde pueda comprar una vivienda y que cada vez sea más complicado acceder a ella. Entre vuestros clientes de Guillermo... No sé si Susana quiere preguntarle algo. Sí, sí, le quería preguntar si entre los clientes de Guillermo hay más personas que compran para vivir o para invertir o especular. Servicio público de la televisión. Bueno, la especulación, bajo mi punto de vista, es la que hace el gobierno intentando dificultar la compra de vivienda. Los compradores que se dedican a comprar, reformar y vender, realmente lo que están haciendo es renovar el parque inmobiliario actual en esta zona, lo cual es algo bueno. Pues nada, aquí entre el de Desocupa y este, pues nos apañan el problema de la vivienda en España. Bueno, fiaros que hay toda una polémica con este señor, con Manu Tenorio, que creo que era cantante de... No iba a decir la voz, Quis. No, Operación Triunfo, vale. Fiaros porque me ha llamado mucho la atención, yo pensé que era de broma, algunos de los tuits para ser inquietino hay que tener contrato. Bueno, mientras me vais informando, comentar que no hay contrato por ningún lado. Bueno, no es el lápiz más afilado del estuche, Manu Tenorio. Creo que eso estaremos casi todos de acuerdo. Pero ahí... Ahora iremos con el caso de Manu Tenorio, vale. Pero fijaos porque lo que sí pasa cada día es esto, ¿no? Y precisamente, bueno, pues aquí tenemos a Manu Tenorio y Nacho Cano pasándose por los platos para justificar la delincuencia, pero las voces que no solemos escuchar precisamente, pues son las que... Bueno, pues esto sí que pasa todos los días. Y en este caso, pues hace poco desahuciaron a Aurora, una mujer de 79 años, ya su hija Lola, y que, bueno, pues no pudieron evitarlo las personas que lo intentaron. Sin alternativa habitacional, avisando con muy poca antelación y con 79 años. Así han desahuciado a Aurora, una vecina de Getafe, que lleva viviendo toda la vida en el que hasta ahora era su hogar. Un piso situado en el Paseo Pablo Iglesias del municipio madrileño. No solo han desahuciado a Aurora, también a su hija Lola, que no ha podido recoger sus pertenencias de la vivienda. Y no me han dado fecha para coger mis cosas. Ahora tendré que pedir que me den una fecha para entrar a por mis cosas. Y me quedaban cuatro cosas para sacar de la casa. ¿Qué quieres, que yo me baje con todas mis cosas aquí a la calle? ¿Pero esto qué es? Que es que además por ley me tienen que dar una fecha para ir a por mis cosas. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha denunciado un nuevo episodio de especulación en el que el responsable tiene nombre y apellidos. Está claro que el culpable es el propietario de la empresa Dapamali, sobre todo con el representante de la empresa. Es decir, Dapamali Wars. Es decir, no es José Luis ni María Luisa. Es Dapamali Wars o es BlackRock en otras ocasiones o los hijos de Aznar o Esperanza Aguirre en otras. Pero esto sí que ocurre todos los días en el tema de los desahucios, casi siempre por tema de especulación. Y cada vez más difícil el acceso a la vivienda por el precio o por las dificultades incluso a los inquilinos, que precisamente es el caso, o bueno, un caso paradigmático y también cómo se trata. No dice nuestro amigo Manuel Torres que los medios cedan tanto espacio manutenario por lo de su casa de inquilinos sin nombrar su deuda con Hacienda y olviden por lo que sea el desahucio de una señora de 80 años que solo lo ha cubierto, bueno, Willy Veleta y algunos medios más, de hecho público, también lo ha cubierto. Define el porqué de tanto facha pobre. Bueno, pues yo creo que la reflexión es adecuada. Vamos a ver un revertido, no vamos a ver todas las intervenciones, pero en todos lados le han dado espacio, pues Telecinco, Antena 3, Televisión Española, para contar su versión sin contar la versión de los inquilinos. La comunidad propietario, o sea, lo que salió diciendo la presidenta no representaba a la comunidad de propietarios. Que por cierto, a ver si con un poquito de suerte mañana me levanto de buen humor y no te meto un paquete. Porque lo mismo también la denuncia, la denuncio. Sale esa impresentable diciendo que es que yo quiero la casa para meter a 20 perros flautas en mi casa. ¿Tú te crees que yo en mi casa voy a meter a 20 perros flautas? ¿Tú te crees que es lógico que yo meta a 20 perros flautas en mi casa? Eso lo decía la... no sé si habló en algún medio la presidenta de la comunidad de vecinos, que parece que no le daba la razón, pero en Televisión Española, por supuesto, también la han dado... Es una palabra que no está dentro de mi vocabulario. ¿Me entiendes? Yo solamente estoy pidiendo, estoy exigiendo que se reconozcan mis derechos y que se aplique un poco de sensatez y se aplique cordura. Esto no tiene absolutamente nada que ver con ideas ni posturas políticas. ¿Me entiendes? No tiene absolutamente... No tiene nada que ver. Manu Tenorio no se mete nada al tema de política. Pero vamos a ver aquí, Retui. Javier Cárdenas, atento a lo que piensa aprobar mañana Pedro Sánchez en el Congreso. Di adiós a la libertad de expresión. Te lo dice Javier Cárdenas. No, este tío no se mete en política. José Manuel Soto, Retui. El político más embustero de la historia diciendo que va a poner en marcha una campaña para acabar con los bulos. No conoce la vergüenza. Exacto, la versión de los Inki Ocupa no se sostiene por si pasan. Bueno, este tipo, no, él no se mete en política. ¿Qué se va a meter en política? Venga, más. En Europa 3G3... ...todo día a conocer Sanlúcar Barrameda porque tengo una familia ahí metida que encima trabajan los dos. ¿Sabes? Me parece una falta de consideración. Está hablando de... Bueno, los llama Ocupa, pero ya veremos que no son Ocupa que están trabajando los dos y no le pagan. Y sobre todo, a nivel social, me parece una involución, una involución. Claro que está pensando en el Ministerio de Vivienda. Bueno, ellos dicen que es que si no tienen un sitio donde vivir, que yo pienso que se responsabilicen ellos. Claro, responsabilizamos nosotros. Pero claro que mis Inki Ocupa están ahí porque parando para comprarse su casa. Digo, ah, vale, te estás ahorrando. Yo te estoy dando el dinero para que tú ahorres, ¿no? Claro. Bueno, pues veis que no hay medio donde no haya gasto. Bueno, fijaros porque en Antena 3 es de los pocos sitios donde se le ha dado voz a los inquilinos que tienen una versión bastante diferente a la de Manu Tenorio que dice que un técnico, y aparte lo confirma un técnico de Hacienda, como vais a ver, que el alquiler se lo paga en Hacienda porque Manu Tenorio tiene una deuda con Hacienda. Bueno, vamos a ver la versión y luego vamos a ver al técnico de esta Hacienda a ver lo que dice. Hablamos con sus inquilinos para conocer su versión. Ni somos ocupas ni estamos dejando de pagar. A nosotros nos llegaron dos cartas de Hacienda diciendo que no pagásemos a Manu Tenorio porque tiene una deuda millonaria. Aunque no han querido dar la cara, los inquilinos de Manu Tenorio sí han justificado a este programa su impago al cantante. ¿Cómo vamos a pagarle a él si Hacienda nos pide por carta el dinero? Unas supuestas cartas de Hacienda que le solicitamos y que ellos se niegan a mostrar. Pero, ¿puede la Hacienda Pública proceder así? Lo consultamos con un experto. Sí, esto es un procedimiento de recaudación que es muy habitual. Cuando una persona es deudora a la Hacienda Pública y no paga esas deudas, la Hacienda Pública se dirige contra los clientes de esa persona y le reclama que las cantidades que tienen que pagarles se las paguen a la Hacienda Pública para compensar o ir reduciendo la deuda que mantiene ese deudor. Bueno, pues aquí ya por lo menos hay una versión alternativa y bueno, pues esto también es cosa polémica. Podemos, ha dicho directamente Manu Tenorio es humoroso, basta de alentar el bulo de la ocupación, Tenorio tiene una deuda muy importante consciente y la Administración ha requerido a los inquilinos que pagan directamente haciendo caso a la versión de los inquilinos. Esto es lo que decimos. Con lo que comentaba Pablo, si hay un tema que evidencia con total claridad esa deriva conservadora y esa inacción del Gobierno es sin duda la vivienda. A día de hoy es el principal problema que sufren las clases trabajadoras españolas y es vital hacer políticas de izquierdas que puedan darle un giro a la situación. La política de vivienda del Partido Socialista se basa en no molestar o incluso beneficiar a fondos buitre y a los grandes propietarios y lo hemos visto en acciones como venderle un edificio en el centro de Madrid a BlackRock para que haga viviendas de lujo o en propuestas como traer al Congreso una doña que empezó a aplicarla antes de que no podemos. Vamos a seguir posición de ley para regular y para, como decía, Manu Tenorio. Manu Tenorio es un moroso que está alentando el falso discurso de la ocupación y que está desprestigiando a unos inquilinos anónimos que, según él, no le pagan. Nosotros aquí vamos a defender a los inquilinos que no tienen como él un altavoz dispuesto para la mentira y que no pueden defenderse en iguales condiciones frente a un personaje público. Lo que ocurre es que Manu Tenorio tiene una deuda muy importante con Hacienda y que, por tanto, la Administración le requiere a los inquilinos para que le paguen directamente a las arcas públicas y encima tengan que saldar la deuda del cantante. Bueno, entiendo que antes de decir esto lo habrán comprobado pero, bueno, la respuesta ha sido esta de Manu Tenorio, que está todo el día en la tele así que le han preguntado por esto que es decir. Es verdad que tu asunto ha llegado incluso a la esfera pública. Bueno, primeramente esta María Teresa Pérez me has dicho. Sí. Desde aquí te digo que eres una auténtica impresentable sobre todo porque antes de soltar ese speech lo primero que tenías que haber hecho es levantar el teléfono, consultarme y verificar si la información que tú estabas dando estabas en lo cierto o estabas en lo falso. No imaginaste nunca que esto se haría política con tu tema. Pero es que sobre todo es que esa señora le deberá un respeto a sus votantes, ¿no? O a la gente que, ¿sabes? Entonces, le está faltando completamente el respeto porque está actuando de una manera completamente insensata e irresponsable. O sea, me tendrás que coger el teléfono y preguntarme si esto es cierto o es mentira y a mí no me ha llamado nadie. El tema de Hacienda que sinceramente a mí me da igual pero ha saltado incluso al debate público porque hay una representante política Pero estos señores pagan a Hacienda como ellos dicen. ¿Cómo van a pagar a Hacienda por mí? Pero que como es natural ¿cómo van a estar pagando a Hacienda por mí? Y sobre todo a toda la gente que me oye. ¿Cómo a unas personas que están de manera ilegal en una casa porque no hay contrato se les avisó que dejaran la casa por activa y por pasiva? Vamos a quedarnos con el tema de que no hay contrato ¿Vale? No hay contrato por algo que ha repetido en varios sitios Más allá de que bueno yo no he contrastado la información pero os pongo por lo menos las dos versiones con la información que hay pero fíjate que el que sí se ha currado un poquito esto y yo quiero que recomendar también que veáis el vídeo en su canal y que veáis el contenido que hace Moika Macho en YouTube y en sus redes sociales en Twitter y en tantas redes pues Moika Macho sí que ha ordenado la información incluso ha investigado un poquito y aquí yo creo que aquí sí que bueno podemos sacar más de una conclusión vamos a ver Moika Macho la investigación que ha hecho y cómo nos presenta el asunto Creo que lo suyo es que estéis al corriente con Hacienda a principios del año pasado en una clara alusión a Shakira él mismo tuiteaba que las mujeres facturan y también pagan Hacienda este tweet ha envejecido regulinchi porque curiosamente ahora la sombra de la sospecha de tener problemas con el fisco se cierne sobre él y es que la historia está llena de contradicciones hay muchísimas cositas que me chirrían bastante primero él afirma que quienes están en su casa son unos ocupas porque están en su casa sin contrato yo puedo demostrar para ser inquilino hay que tener contrato bueno mientras me vais informando comentar que no hay contrato por ningún lado en otras palabras ese tweet es real como hemos puesto al principio que yo no me lo creía no no el tipo lo ponía pero hace falta un contrato yo no sé de esto él asegura que para que haya inquilinos tiene que haber un acuerdo y en ningún momento lo ha habido el contrato acabó hace más de un año a ver Manu no puedes decir en ningún momento ha habido un acuerdo para decir justo después en algún momento si hubo un acuerdo pero es que para él si acaba el contrato de alquiler ya no hay contrato y el año que lleváis en mi casa desde que acabó el contrato no hay contrato porque ya finalizó a ver Manu que los contratos de alquiler se renuevan automáticamente a no ser que se cancelen con la antelación acordada antes de su vencimiento si no hiciste esto que no lo parece legalmente sigue siendo su vivienda que paguen o no paguen los convierte en inquilinos o inquilinos morosos pero inquilinos en cualquier caso no ocupas y aquí hay otra cosita que me chirría llamadme suspicaz que no sé yo mucho de estas cosas pero parece que el contrato de arrendamiento se iniciaría en 2021 Samuel Morales buenas tardes hola que tal es el abogado Manu Tenori de Silvia Casas de la familia cuando dejan de pagar la relación entre mi cliente y los inquilinos empiezan aproximadamente en el año 21 el problema ocurre cuando a partir de mayo del año 23 si empieza en 2021 y en 2023 dejan de pagar han pasado dos años no estoy muy seguro de que la versión de Manu Tenorio el contrato ya había acabado sea cierta me quiere sonar que un contrato de arrendamiento para vivienda habitual firmado en 2021 no podía ser inferior a cinco años y aquí puedo estar perfectamente equivocado y por favor corregidme si es así pero si estoy en lo cierto su contrato firmado en 2021 seguiría vigente hasta el 2026 y lo de que el contrato había acabado ni siquiera sería cierto respecto a las declaraciones del abogado de la familia por cierto también hay cositas que me chirrían y es que él afirma que los inquilinos le manifestaron específicamente que no podían pagar porque no tenían posibilidad económica a partir de mayo del año 23 empiezan a retrasarse los pagos sin ningún tipo de motivo y alegando que no tienen posibilidad económica y estas historias que se cuentan siempre sin embargo ellos afirman que han seguido pagando sus 550 euros de alquiler pero que un requerimiento de hacienda a través de dos cartas les obligó a ingresárselo directamente a la agencia tributaria de ser así que de momento es un punto que no se ha podido confirmar ni desmentir ni siquiera se trataría de inquilinos morosos y todo este drama sería responsabilidad exclusiva del cantante y aparte de acabar probándose que los inquilinos efectivamente siguieron pagando me parece bastante dudoso que al mismo tiempo que pagaban realmente le expresaran al abogado las palabras no podemos pagar por no tener posibilidad económica como dice él ni ninguna otra afirmación en este sentido de probarse que es así no sé si podría considerarse calumnias pero como digo ni podemos confirmar que Manu Tenorio sufre un embargo ni que los inquilinos han demostrado haber recibido esas cartas ya que hasta este momento no las han mostrado pero chirría un poco que el cantante insista en ponerse un palo en la rueda de la bici y siga contradiciéndose a puntos seguidos desmentimos deuda con hacienda no, no tengo ninguna deuda con hacienda tengo los aplazamientos como tenemos cual es el hijo de vecino a ver ya estamos otra vez no tengo deuda con hacienda tengo aplazamientos es que eso es precisamente una deuda con hacienda un aplazamiento es una deuda que hacienda te permite aplazar o fraccionar ¿entiendes que esto es literalmente una deuda Manu? ¿entiendes que literalmente estás diciendo no tengo deudas pero sí tengo deudas? otra cosa es que de no liquidar el aplazamiento que parece que sí existiría te apliquen un embargo enviando una carta a tus inquilinos y esto es cierto que de momento no se ha demostrado y hay mucha gente diciendo es que esto se lo han inventado porque es una cosa muy rara sí, parece una práctica muy rara de hacienda y a mí me chocó bastante ¿por qué vas a decirles a unos inquilinos pagadme a mí que vuestro arrendador me debe pasta? en vez de dejar que paguen y embargarle directamente la cuenta esto parecería lo lógico pero pensándolo mucho creo que es una fórmula para asegurarse ya que el arrendador podría esquivarlo diciendo a los inquilinos desde ahora pagadme en mano o ingresadmelo en esta otra cuenta por ejemplo es decir que tendría cierto sentido el embargo desde el origen en lugar de esperar a que llegue a la cuenta bancaria del afectado por si no lo hace de hecho es una fórmula habitual de hacienda ante este tipo de embargos así lo explica por ejemplo la página de Moya y Marina Abogados ¿puede Hacienda embargar la renta que tengo que pagar a mi casero? estoy de alquiler y he recibido una notificación de Hacienda sobre diligencia de embargo de créditos diciendo que como han detectado que ingreso periódicamente a mi arrendadora y este señor tiene una deuda con la agencia tributaria ahora debo ingresar directamente la renta a Hacienda ¿qué pasa si incumplo? pues que te hacen responsable solidario de la deuda tributaria pendiente vamos que no puedes negarte porque entonces te comes tú el marrón ajeno ¿el hecho de que haya un embargo de la agencia tributaria supone que se resuelve el contrato de arrendamiento o el resto de obligaciones contractuales con nuestra creedora deudora de Hacienda? en absoluto Hacienda tan solo se pone en la posición de cobradora pero se mantienen intactas todas las obligaciones salvo que se diga al contrario en su caso el contrato de arrendamiento seguirá vigente y deberemos seguir pagando puntualmente la renta a Hacienda hasta el límite del embargo de ser cierta la versión sostenida por los inquilinos puede que no hayan mostrado las cartas por no incumplir la protección de datos por ejemplo o puede que sencillamente no las hayan recibido y se lo hayan inventado también pero al tratarse de un procedimiento fiscal tan poco habitual tan poco conocido yo me inclino a pensar que no se lo han inventado eso sí esto solamente es una opinión personal y supongo que el tiempo dirá que ha pasado realmente así que todas estas cosas pues ¿qué queréis que os diga? me chirrían bastante la verdad igual que lo de vender la parte lacrimógena de que un hijo lo primero que quiere hacer cuando gana algo de dinero es comprarle una casa a su madre pero luego resulta que la casa está a nombre de una sociedad que es la que la alquila a terceras personas y con esto me da un poco la impresión de que realmente se trata de business y que vender continuamente esa parte sensacionalista que busca la empatía del público con lo de la pobre madre que se queda sin casa igual es bastante artificial en cualquier caso el tiempo lo dirá de momento esta es la información que tenemos presuntamente que oye yo creo que Manu Tenorio canta bastante bien pero me da que aquí puede que haya soltado algunos gallos yo por si acaso ese tuit sobre Sakira iría borrándolo por si acaso bueno muy bueno muy camacho muy prudente yo estoy en la misma tesitura no puedo asegurar nada pero con estos datos parece que no solamente un especialista en hacienda sino bueno pues diferentes asesores es más no solamente eso sino que Arquetipo nos comenta desde Twitch no es rara a mí me pasó ahora unos 15 años en la casa que vivía antes me llegaron también dos requerimientos pero en mi caso al final no pagué hacienda porque el requerimiento era por el marido de mi casera bueno en fin por aquí también decía Max Sarmiento ocupación triunfo en vez de operación triunfo bueno pues eso ocupación triunfo Manu Tenorio cada uno que saque sus conclusiones pero lo que sí está claro es que los medios al que le dan voz y el que aparece en todos lados contando su versión pues siempre es bueno pues siempre la misma parte en este caso Manu Tenorio pero recordad el caso de Carmen por ejemplo con Desocupa en todas las teles la señora Carmen diciendo que una inmigrante la había echado Luna cuando la única que había hecho bien las cosas era Luna que pagaba 400 euros por una habitación cuando la supuesta que había desahuciado que era su cuidadora que era todo mentira pues digamos que era una arrendadora digamos de renta antigua que pagaba 100 euros al mes y que ilegalmente realquilaba habitaciones ¿no? a 400 euros cada una y todo esto que era cuidadora y tal o que había dejado de pagar era mentira o que se había en un hospital y que había aprovechado ni era su cuidadora ni siquiera vivía ahí simplemente que lo arrendaba por segunda vez cuando la dueña se enteró pues bueno pues incumplió el contrato la señora de 90 años por más que tuviera un montón de años estaba prohibido explícitamente realquilarlo y llevaba haciéndolo un tiempo pero todos los medios pues en vez de darle voz a Luna a quien le daba voz es bueno pues supuestamente el que era el arrendatario y desocupa que era un héroe que lo hacía todo gratuitamente porque le interesan mucho las personas mayores bueno esta es la tele que tenemos es la narrativa que interesa la que las élites económicas es más casualidad que en España sea el país donde más alarmas se venden a pesar de que es el país donde los países donde menos allanamientos de moradas hay tanto para robo como para ocupaciones ilegales de vivienda pero ya sabéis que la propaganda mediática aquí es brutal en este sentido y que bueno hemos pasado de que tuviéramos empatía por estas personas que eran desahuciadas o que bueno pues tenían algún problema con sus caseros o con los bancos y bueno pues ahora toda la narrativa es para que tengamos odio al pobre y que miremos hacia abajo en vez de mirar a los que se están enriqueciendo a costa de bueno pues de nuestros proyectos de vida y que tengamos por culpa de esa especulación del lobby inmobiliario y de las nulas políticas en materia de vivienda que se producen en este país para que a pesar de que somos el país de Europa con más vivienda vacía con unos 4 millones de viviendas y que gran parte de esas viviendas fueron rescatadas con los 100.000 millones ¿no? de nuestros impuestos ¿no? que se rescató ¿no? a esa estafa bancaria de las hipotecas en 2007-2008 bueno pues se dio la cesión de esa vivienda black rock bueno en fin es nuestra españita y bueno pues algunos dicen que son gobiernos de izquierda pero obviamente bueno son más amigos de los de arriba de los especuladores que o que piensan que es un bien de mercado que realmente lo que es que es una necesidad básica incluso la primera que hay que tener para luego tener otros derechos como el derecho a la educación o el derecho a la sanidad si no estás empadronado pues no puedes acceder ni siquiera a esos otros derechos así que ojalá ¿no? y más pronto que tarde se hagan políticas que mejoren la vida de las mayorías que no son los propietarios ni los grandes tenedores sino todas esas personas que tenemos problemas de acceso a vivienda que somos la gran mayoría diría el principal problema de este país es ese sin ningún tipo de duda y por supuesto los datos macroeconómicos pueden ir bien pero si no tenemos fácilidad en acceso a vivienda pues el resto de las cosas ya van en cadena ya no está tan bien la economía si es tan complicado acceder a a un derecho básico ¿no? o así lo dice la constitución pasa que los que se dicen constitucionalistas luego pues se olvidan de estas cosas pero bueno cada uno que saque sus conclusiones Junts es un partido de derecha ya lo sabéis está de parte de bueno de los caseros de los grandes tenedores de la banca y el PSOE tampoco hace mucho esfuerzo para evitar que esto sea así pero bueno veremos qué pasa en adelante ojalá y y la cosa bueno pues mejore porque creo que ya está a un punto insostenible eso sí la propaganda en la tela vamos a seguir teniendo en la misma dirección Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!